El Espíritu Santo Si Estoy yendo Lo pongo otra vez con sus cintitas americanas Lo he dejado abierto si acaso le hace falta algo La cinta está Ahora te la pongo Y aquí tenemos el mecánico El mismísimo Net Erud José Pues aquí estamos En el desierto Pero la zona de Bavaria Donde nos gusta mucho la cerveza Y donde ves de niño jugaba correteando con una pradena detrás de su mano José, a ti de niño te gustaba mucho la mecánica? Y si, no me gustaba mucho la mecánica de la radio Y si, no me gustaba mucho la mecánica de la radio Y si, y eso mixto está moliendo a la parte de la tele Para que yo ni si creen que son los únicos metálicos de la tele Y si, y eso mixto está molestando con una trama de la radio Y si, no me gustaba mucho la mecánica de la tele Y si, no me gustaba mucho la mecánica de la tele Y si, no me gustaba mucho la mecánica de la tele El primer contacto del desierto que te ha parecido. La experiencia es muy positiva. Ha habido un primer tramo que Francis nos ha hecho de arena para ir calentando y ir probando la distribución del peso en las motos nuevas y luego hemos hecho un poco de carretera hasta U.S. y ya estamos de camino a ¿a dónde coño vamos? ¿A dónde vamos? Y probando los pepinos, pepines, pero tenemos un pequeño problema con las rodillas, es un rollo de pato. Yo no va a salir del hotel y ya tenía el antebracio un poco cargado. ¿A ver esto? La montaña, que guapa. Un momento, voy a ver. ¿Manolo? ¿Manolo? No, desapareció. Yo no quiero ir pegado a Manolo, me va echando toda la mierda. Mira que puede estar. Esto está va, pero no no hay Baker, con la otra rueda. No hay que mirarlo pero no lo hará. No hay que mirarlo. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente una pérdida de tiempo. ¿Qué ha pasado? Pues que yo estaba pendiente que va dentro del mío y el Ben en algún sitio ha debido de seleccionar una nueva persona y yo lo he perdido. Me he vuelto hasta el albergue, he estado hablando con los chicos de los 4x4 que comían allí y me han asegurado que ya los chicos han pasado. Y ya nos hemos vuelto porque estaba... Yo me he parado y me he dado la vuelta y han dado unos cuantos kilómetros que no había dicho. Sí, yo me he hecho unos 12 kilómetros. Bien, al final... No, pero es que no pasa nada. Si a mí se me dice que el que tengo es detrás. Si no viene alguien tío, os paráis y esperáis un poco. Pues si yo he parado, os esperáis un poco y he vuelto para atrás. ¿Yo en cuanto he parado? He perdido los delante y he perdido los de atrás. Me he quedado solo. En cuanto yo he parado, José Antonio ha parado. He seguido mucho rato o no habéis vuelto mucho porque yo estaba a nada. A nada, ¿no? Yo me quedaba ahí esperando. Porque tengo un track ahí guardado y te lo enseño en cuanto que llegue a Málaga. Del paseíto que me he dado buscando. Desde que tú has parado, desde que ya has venido a recogerme un kilómetro. Es bien castigado por salirte de la ruta. Ah, entonces yo no puedo ir delante ni atrás. No, que no pasa nada. Tú no puedes venir ya, a partir de ahora. A partir de ahora te quedas en Málaga tío. ¿Ah? No, de ahí abajo en mí. ¡Cambio! ¡Suscríbete al canal!